Dime si el calor de mi piel ya no es suficiente Dime si me detengo o ya pongo fin a este juego No dejemos que el tiempo nos dé la razón Dime si no tiene sentido saber lo que sientes Dime quién te saltó este ludo tan fuerte entre tú y yo Que confundió tu corazón Dime por qué tu sonrisa nunca más volvió Dime por qué tanta prisa al decirnos adiós Dime por qué la caricia siempre contra el reloj Dime, dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó Dime por qué la caricia siempre contra el reloj Dime si el amor que te hacía no saciaba tu ser Dime por qué no entiendo cómo es que nos quema este fuego No dejemos que el tiempo nos dé la razón Dime si el dolor nos ganó esa vez Dime si el amor que te hacía no saciaba tu corazón Dime si el amor que te hacía no saciaba tu corazón Dime por qué la caricia siempre contra el reloj Dime si el amor que te hacía no saciaba tu corazón Dime, 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 dime por qué nuestra chispa ya se apagó Lo hiciste de nuevo Arriba, arriba Arriba, arriba Dime por qué tu sonrisa nunca más volvió Dime por qué tanta prisa al decirnos adiós Dime por qué las caricias siempre con el reloj Dime, dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó Oye mami, mi segundo punto de vista, yo soy hermano Dime, dime, dime por qué nuestra chispa ya se apagó Urbana Cuando pienso en ti por la mañana me pregunto qué hace falta Y creo que casi nada, un poco de comunicación Una cosa de nada, una cosa de nada Cuando pienso en ti por la mañana me pregunto a mi amor de todos los días Te regalo mi canción, no es que hace falta tu armonía Ya mi corazón me pregunto a mi, me inventaré solo los días Yo haré el amor con aire fresco, soplaré como piernas que se haceré Yo haré el amor con aire fresco, soplaré como maravilloso Con el cambio ya Con el cambio ya Con el cambio ya Suena el ser La guitarra urbana Cuando pienso en ti, en ti, de madrugada El hizo que hemos pasado bien, no es abuelo en ti, mi hermana Creo que contigo yo soy feliz Esa velada Ven junto a mi amor de todos los días Ven junto a mi amor de todos los días Te regalo mi canción, no es que hace falta tu armonía Ven junto a mi, me inventaré solo los días Yo haré el amor con aire fresco, soplaré como piernas que se haceré Me inventaré como piernas que se haceré Los sueños del futuro El de los brazos Dice Sube, sube Ahora sí, ahora sí Y un rap Es vivo la chiquitita Seguro que sí, Rafi Seguro ahora Rafi, no Al chaito ahí El cuchillo Seguro de nuevo Oye, fila Vengan a punto por El mensaje Rápido, rápido Javierito Díaz Miami Style Ven junto a mí No te atrevas a decir Te quiero No te atrevas a decir Que fue todo un sueño Una sola mirada que basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón Con mi corazón De mis manos Tengo rotas Arrayando el coltón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Julio Suño El abusador Es su banda Y después dicen Que suerte Richard Es real Te conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Me ha pasado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que no apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón Con mi corazón De mis manos Tengo rotas Arrayando el coltón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¡Oh! ¡Hey! ¡Yay! Y que sigan aguantando su presión Porque ruban de lo que está, viejo A dejar de la cosita, muchacho ¡Ruba! ¡Ruba! Señores, estoy que está gozando Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Con la mano arriba 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 Esa bullita Esa bullita Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Ariel Torres Es que mi corazón es muy grande Y hay para todo el mundo ¡Urmanda, baby! ¡A por su! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yo bendiga, yo bendiga! ¡Vamos a darle más, mangoniati! ¡Adiós! ¡Agárrate de esa bazuca! ¡Sube! ¡Ruy! ¡Y el diolo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Thank you! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde están los aplausos que se sientan! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso que yo no me diga! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! 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 de soltar, regresar, pero quizás déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás y ha llegado el momento y que quieres volar tomar otros besos mi forma de amar soy humano y no entiendo donde tengo tus anhelos de probar tu libertad sé que existe alguien más que busca tu amor y es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no lo bejes como a mí, no lo toques nunca como a mí pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no lo tires como a mí, no lo acarices nunca así por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí y el futuro ataca de nuevo el grupazo entonces que mijo tal vez creas que estoy loco por pensar así no dejarte partir y alejarte de mí pero quizás se te olvida que eres mía y tu partida solo es parte de vivir sé que existe alguien más que busca tu amor y es algo normal que estás en tu derecho y no lo puede evitar pero no lo toques nunca como a mí, no lo toques nunca como a mí pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí pero no lo tires como a mí, no lo acarices como a mí por tu bien lo digo porque si lo haces te vas a acordar de mí y seguimos de su hijo mejor pero que lo digan bueno y de chus uh, 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 uh... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, arriba! ¡Veta arriba! ¡El bendito grupazo le llaman! ¡Es la gente que dice! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Es Urbanda! Dicen las mujeres que quieren reunión Dicen las mujeres que quieren reunión Dicen las mujeres que quieren bajar el café en pilón Las mujeres están tocando y pilando están los hombres Pilando mucho café a la gente por montones Pilando mucho café a la gente por montones Las mujeres están tocando y pilando están los hombres Las mujeres están tocando y pilando están los hombres Dicen el sol Y dicen el sol cruz a yoyo Orlando Reyes Dicen el sol cruz a yoyo Orlando Reyes El café en pilón, todo el mundo quiere, el café en pilón, todo el mundo quiere El compadre Andrés, ay, el te sabrosón, el compadre Andrés, ay, el te sabrosón Le gusta majar el café en pilón, le gusta majar el café en pilón Ay, 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 pilando mucho café, tan la gente por montones Pilando mucho café, tan la gente por montones Las mujeres están tocando y pilando tan los hombres Las mujeres están tocando y pilando tan los hombres Compadre Andrés, ay, el te sabrosón, el te sabrosón, el te sabrosón Compadre Andrés, ay, el te sabrosón, el compadre Andrés, ay, el te sabrosón, el café en pilón Ya lo están bajando, el café en pilón, ya lo están bajando Todas las mujeres allá están machilando Todas las mujeres allá están machilando El café en pilón, se lo están tomando El café en pilón, se lo están tomando Ay, 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 pilando mucho café, tan la gente por montones Pilando mucho café, tan la gente por montones Las mujeres están tocando y pilando tan los hombres Las mujeres están tocando y pilando tan los hombres Oh, ay, 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 bajando Oye, mami linda, llévame a más café 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 Ay, 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 ay ¡Oh! Pulito sintando melodía Parte no la tiene ¡Dale! ¡Toma, mami! ¡Uh! ¡Toma! Y si tú quieres colar café Vuelame ese paquete ¡Ronaldos! ¡Y llamame a la compadre Jorge! ¡Y recuerda! Que si es trucho Es trucho ¡Con Rolay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te supliqué Quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Te fuiste de aquí Todo acabado Te fuiste de aquí Te fuiste de aquí Yo no sé qué haría sin ti Yo sigo respirando Todo acabo de ser Tu te supliqué Y yo no sé qué haría sin ti Tú no sé qué haría sin ti Yo no sé qué haría sin ti Yo no sé qué haría sin ti ¡V dijiste de aquí! ¡Bien! El silencio, quitaron las huellas de nuestro amor Señor que te abraza una vez más, me despierto ya no estás Me estoy alante de canción Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Te fuiste de aquí, encontraste otra vida Y aunque no estés, yo sigo respirando en pleno amor Te fuiste de aquí, descubrí ciertos brazos Arraste mis besos, me hiciste pedazos Y duele de que le encontraste a otro corazón Y de rosa, el chiquito, por ti Pero vamos al swing, julito Mami, tú me gustas demasiado Mami, te quiero tener a mi lado Mami, una cita me gustando Mami, a ser libre enamorado Mami, una cita me gustan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién fue que lo trajo Jorgito? ¡Urbanda Manuí! ¡Urbanda! El grupazo de ya, el acerque que dice ¡El acordeón en el pecho! Díselo otra vez ¡Willia Herrera! ¡Chacho! Díselo otra vez ¡Ey! Ahí estuvo Chicha, el estilo del grupazo Señores, pero ¿dónde están los aplausos? ¡Dónde está el ánimo! Recuerdo aquellos días que vivimos tú y yo Yo no esperaba ser limpio y sincero Maldigo los rumores que ellos quieren separar Ya no confías en mí y te quieres matar Tú sabes que yo vivo más y solo para ti Hay muchos envidiosos que nos quieren dividir Te voy a demostrar que lo que dicen no es así Y yo lucharé para que vuelvas justo a mí Y no hay dentro que hacerle Y tu cariño Y tu cariño Me siento solo si no estás conmigo Ay, no puedo dormir Esa vida es un infierno Cada segundo que pasa Me desespero Uoh, 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 me desespero Ahora quiero saber si tú me quieres de verdad Si tu cariño es puro, es verdadero La tarta que te pierdo la hiciste contestar Y yo con ese amor que tienes otro Ay, mami, por favor, dame tan solo una señal Salgo de ti, mi amor Una explicación Una razón para seguir viviendo Y no hay dentro que hacerle Y tu cariño Me siento solo si no estás conmigo Ay, no puedo dormir Esa vida es un infierno Cada segundo que pasa Me desespero Uoh, 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 me desespero Uoh, 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 uoh Porque ahora le llaman al desesperado A pie A marzoito de Andy Porque cambio ya Y llegó el suico malo Dile y dile Dile y dile Esta euforia No es el repertorio No es el repertorio Y si le gusto donde este el aplauso que se siente el aplauso muchas gracias ¿De qué sirven las palabras si no tengo tu mirada? Hoy mi corazón te llora y nuevamente me reclama Que sin ti no tengo nada Solo la mitad del alma Y ese sentimiento roto que me abraza en las mañanas El dolor es como el hielo Me congela hasta los huesos Vuelvo a repetir tu nombre y en silencio te lloro Lloro porque no te tengo Lloro porque no te tengo Llueve fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tu recuerdo Lloro porque ya no siento El perfume de tu pelo Y la sede de tus manos Lloro porque no te tengo Y me quedo sin aliento En el banco de los sueños Deshojando mi esperanza Inventando tu regreso Y me va dejando el tiempo Preso en este sentimiento Que me está volviendo loco Que se ha vuelto tan eterno El dolor es como el hielo Me congela hasta los huesos Vuelvo a repetir tu nombre y en silencio te lloro Lloro porque no te tengo Llueve fuerte muy adentro Yo te busco entre mis brazos y me pierdo en tus recuerdos Lloro porque ya no siento El perfume de tu pelo Ni la seda de tus manos Ni la seda de tus manos Lloro porque no te tengo ¿De qué sirven mis lágrimas Si no te moja en el alma? Ando perdido por la ciudad Como un loco buscando tu amor Te lloro Te lloro Te lloro porque ya no siento Yo te busco entre mis brazos Y me pierdo en tu recuerdo Y me pierdo en tu recuerdo Te lloro porque ya no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Y me pierdo en tu recuerdo Y volvió el grupazo De la gente que dice ¡Súpera! ¡Sí! ¡Súpera! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por banda Y el futuro ataca en el ojo Eso no pasa Pero vamos al swing de Andy Y el futuro ataca en el ojo 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 Y el futuro ataca en el ojo